hola a todos perdiendo más aquí tenemos aquí este es un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy estamos en una justa con cupido y vamos a ver qué tal he querido el cupido porque la verdad hace muchísimo voy tarde voy tarde voy tarde no corre esto es un poquito tarde pero bueno quiero cupido porque la verdad hace mucho que no juego cupido no sé si ha mostrado este skin la de cupid bb se llama está muy chula la verdad pero poco más creo que no lo ha traído de verdad al canal sí creo que no pienso que es del skin del verano que el verano ya acabó hace bastante tiempo pero bueno cupido la verdad es uno de los pocos adc es que comienza con la tendencia y la verdad no juego muchos adc es de ese tipo de son lo arte misa pero entre esos dos voy más que nada en la norma termina de comenzar mucho tengo que tener el skin de él el astronauta la del espacio me acabo de acordar porque no la he traído y recién me acabo de acordar tengo tenemos muchos modos usted sabes diciendo un poquito y un poquito complicado hablando un poquito pausado pero bueno no sé si se habrán fijado ya que pues bueno yo estoy trayendo vídeos diarios o por lo menos tratando de traer vídeos diarios o vídeos casi toda la semana y tal la alarma pero bueno es algo que yo me estoy planteando me estoy planteando por lo menos el hecho de tener un vídeo diario los únicos días que no tenía vídeos y a los domingos porque los domingos descanso yo porque la verdad no tengo tiempo ando muy ocupado en haciendo muchísimas cosas estas son los domingos no podrías que traer vídeo pero pero tal por un día que descanse no creo que hayan problemas en mi equipo tengo muchísimo sustento porque tenemos una gente silva nos tenemos doble sustento y un divino rim va a caer yo sé que va a caer un nivel de parte del otro equipo porque si no no nos van a poder conterías en tan bestia que tenemos entonces va a caer yo estoy seguro de que va a caer y ya tenemos que mal le podemos pegar un poquito no sé si comprarme la verdad voy a terminar me llame y remate está muy chulo es que me gusta bastante más que tengo el pack de bobos y está bastante bastante chulo entonces me está guapo me ha gustado es una de las que más me ha gustado la verdad la del verano en sí la de la flor y está no le ha traído también voy a tener no sé si use o arena o algo con afrodita pero también voy a traerla y otras cosas no sé si me voy a poder comprar el apuche está bastante chulo la verdad me encantaría poder comprarlo porque no se me ha gustado bastante la esquina verdad y bueno la verdad el silva no le hizo muy bien el como importa y a lo mejor ahorita no se muera por favor que que pasó que quieres es muy buena muy buena muy buena no creo que nos mate el que porque le apretó un que no tiene el daño para para matar a alguien pero tú y que sí podemos matar que asco el negro es que me da muchísimo asco lo que es muchísimo asco y aún más cuando soy un cupido en el cupido es súper blando y no te puedes andar jugando mucho es horrible la verdad pero un poquito por favor gracias lo que me da muchísimo asco de los locis es que la verdad es el contra de muchas veces es lo malo por ejemplo quiero tener empezar a tener más judas 1v1 porque quiero empezar a jugar más judas 1v1 aprender a jugar a que me diviertan básicamente porque muchas no me divierten muchas no se me hacen detenidas entonces quiero empezar a jugar más judas 1v1 aprender a jugar y tal para poder usar picks que antes no usaba obviamente no me muere no creo que me muere ok no importa voy a ser no que si ya ves iba a querer deber de parte del que bueno de parte del que hay gasto ulti muy bien hacemos no 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 vale chitos que poco pudiera tienes a decir nada que mal que me toca cariño ahora más que nada es no me puedes tocar cariño porque jody entiende el juego de palabras por la miel las ovejas el skin muchas cosas menos tengo que ser stacks bueno estoy haciendo stacks entonces y ahí ya falló el combo no había venidos para buscar entonces a nombre le dio al pero la gente tampoco es que le haga mucho daño parte de la gente es usted se cura yo quiero ya ahí esto y ha puxado bien tengo que verme con cuidado de que no me agarre a mí ahí ya se gastó el esto y como está cayendo por dios y que pensaba que es que no tiene defensa física es por eso que está cayendo con gratis idea puede venir a lo que puede venir a lo que tratar de leerla a un paso 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 un paso pasoterm pero le hago daño 163 tampoco es tanto pero tengo trascendencia este helegal es bastante valia es que la trascendencia en verdad es muy hopè está muy hopè y aún más con a ese por eso no me gusta hacerlo muchas veces y si la hago el agua al último ya que es el último para decir sabes que voy a rematar la partida con una trascendencia porque igual vamos a ganar pero habitualmente no me gusta empezar la trascendencia los básicos que mete una vez con una trascendencia son muy muy bestias y no me termina de gozar por eso pero bueno a ver la pena que se está jugando muchísimo yo creo que voy a dar la no 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 hop voy va a quedar pero aquí ahora vamos a terminar los stacks para comenzar otra vez con otros stacks o sea todo va a ser doble está si es un poco muy forro lo sé lo sé lo sé es un poco bastante muy forro pero me sabes es un loki y un lo que me podemos tener es una de sila una de sila tiene burs brutal está comprando el libro de todos que el libro de todos le va a dar un burs muy 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 bestia pero en late por el hecho de que son estas no sé si querrán ir muy late igual en ley yo tengo ventaja por hacer un cupido aparte estoy yendo a ley y estoy yendo con doble stack no hay más ley que hacer un doble stack la verdad y no sé si es ser una milas y la típica will que hago con todos no soy muy seguro eso ya no sé si es ser de esa build que se ha cambiado nada lo que no que no dale 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 caña hija dale la caña que bueno que bueno uh 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 a a a a a a a macho 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 uff, bueno 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 Obviamente no me va a matar, es un gif, pero no hay que fiarse, no hay que fiarse, a ver. Está bajo. ¡Qué destrozo! Es que tengo muchísimos stangles, dime un ritmo de ver si o si, yo se lo digo. Lo bueno es que solamente de parte de... ¡No me está dejando hacer stacks! Es que no me va a dejar hacer stacks, es una heal, tiene un push muy brutal, está muy rota, la verdad una heal es muy rotísima, está muy rota. Esto cae. Cayó. Me va a querer aquí atacar, pim pam, pero no me va a hacer mucho daño. Ostras, lo fallé. ¡Un básico más! Oh, macho, casi me mata todavía. ¡Un básico más! Lo matamos, toti, 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 toti. No sé qué comprarme, la verdad. No sé si ir más daño, o a lo mejor poder ir por críticos. No sé lo ir por críticos últimamente, desde que... Desde que comenzó la Season 2, ya no voy por críticos. Porque ya no me termina de gustar, la verdad. Voy a poner un ejecutador. Porque me da una media penetración y tal. Se va a comprar presidencia y va a comprar más defensa mágica. La verdad... ¡Meh! Voy a seguir destrozándolo, porque tiene defensa mágica, la verdad, defensa mágica. No le sirve con trapillo, su físico, así que... No tengo ningún problema. Aún mejor. Me gusta bastante la idea. Está muerto. ¡Esp! Está muertísimo. ¡Ay! ¡Chabón! ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Qué salvada me metió la tía esta! ¡No, no, 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 no! ¡No es posible! ¡Es en serio! ¿Es en serio? ¡Qué asco! ¡80 de daño! ¡Qué clase de daño es un 80 de Brainer! ¡Por Dios! ¿Se cayó? De Loki. No se fue. No lo sé. Últimamente no me gusta jugar, la verdad. No estoy grabando muchas... Casuals. O sea... Yuju, Stacon, que si tal. Porque la verdad son horribles las partidas que... Que me salen. En casual. Por eso han visto en el canal que yo estoy subiendo más... Modos de juegos del día. Porque son más divertidos. Son más entretenidos. Se hace más... Más amena la partida. Porque no es solo, sabes, este... Vamos, votamos al Titan. Y ya, no. Por ejemplo, los nuevos juegos que han estado muy, muy chulos. Por ejemplo, el Jibo me ha encantado. Estaba chulísimo. Me lo ha pasado pipa en ese... En ese video. Pero está muy chulo. Está muy chulo. Estaba muy chulo hasta ahorita. Vamos. Totito, totito, totito. Y voy a hacerme una Fatali porque... Ya no sé qué comprarme, la verdad. Aquí puede caer fácilmente. Sí, la tanquean. Sí, cae fácilmente. Por el ejecutiner que tengo. Aquí la falló. Mira, me está haciendo body lo que es asqueroso. Para que no le pueda pegar al... Al... Al cosi. Uff. No pira. Vamos, vamos, vamos. A ver. Aquí va a morir, la verdad. Oh, qué distrazo. Qué explotada más. Más máximo. Por dios. No fuera a meter tanto daño. Pero bueno. Y que sigue vivo. Eso ya cayó. Voy a empezar a poder... No sé. Quiero hacer un poquito más de stacks. Bueno, no se pudo. ¿Sabes? Se puede, se puede. Si no, ¿no? A ver si yo... Es que mira que básico. 200 daño por básico. Es muy bestia. Es muy bestia los 200 daño por básico. Es que no. Es que cae. Es que cae. Es que cae. Es que cae. Es que ya cayó. Es que ya cayó. Es que ya cayó. Es que es muy bestia. La verdad. Ya un poquito bastante traeja. La verdad. Con el doble stack. Pero bueno. Espero que les haya gustado la partida de hoy. Me pueden seguir en mis redes sociales. Que están aquí abajo en la descripción. Ya saben que se pueden suscribir a este lindo canal. Y pertenecer a esta familia. Que estamos creciendo poco a poquito. Y nos vemos en la próxima con más. Chao, chao. Chao, chao.